El club de los históricos alienta a una jaula para el Bar Nocturne. Vamos a hacer historia en este momento. La primera pelea en Ecuador que se va a dar a puño limpio. Se trata de Bar Nocturne. Ahora sí vamos a empezar con la siguiente pelea de la noche. Así es, bueno, vamos a la pelea de una modalidad nueva acá. No se ha hecho peleas de boxeo sin guantes, sin vendaje. Bar Nocturne. Entra Orlando Medina. Tiene 30 años y está en el peso de 70 kilogramos. Mide 1.71. En su primer combate profesional. Su récord está en blanco todavía y lo va a escribir esta noche. Al enfrentarse a Diego Pérez, cuyo récord también está en blanco. Se ve que Orlando Medina tiene un poco de ventaja en la estatura. Por lo tanto, probablemente el alcance también va a ser superior. Tal vez le dé eso una ventaja. Vamos a verlo. Él es más joven también. Tiene 30 años. Tiene 37 que tiene Diego Pérez. Así es, bueno. Orlando sí, en el careo pudimos ver. La estatura va a ser creo que en su caso una ventaja. Orlando que viene del team Chaggy Golf de Guayaquil. Y Diego Pérez del team Pérez de la ciudad de Ambato. Creo que va a ser una pelea novedosa, pero en medida de lo que vamos a ver, creo que va a tener una ventaja Medina. Probablemente sí, probablemente sí, pero desconocemos el nivel de experiencia que tengan ellos en el boxeo. No lo conozco yo, al menos. No sé si tú tengas algo de conocimiento de ellos. Sí, sé que Orlando Medina es boxeador. Parecería, se lo ve. En este caso vemos que como es boxeo, los peleadores entran con botines. Lo que no sucede en los otros tipos de reglamentación, porque en eso se permiten patadas. En todo lo que es K1, Muay Thai y MMA se permiten patadas. Entonces no pueden entrar los peleadores con botines. En esta pelea sí, porque es una pelea donde solamente se permitirán los golpes con las manos. Todos los golpes válidos en el boxeo que el público conoce bien. La diferencia es que no vienen guantes. Y se le ve esbail todo este muchacho. Se le ve, mira los brazos muy largos. Parece que tiene buen alcance. Como digo, personalmente no lo conozco, pero parece que sí se trata de alguien que conoce de boxeo y que tiene un físico para boxear. Y mire, mire lo que sucede, ¿no? Vale mencionar que las únicas protecciones que tienen es bucal, un guinal o el cinturón del boxeador como tal. Y nada más. Así es, vemos un pedacito de cinta para proteger las muñecas. Los nudillos están abiertos. Ha sido un espectáculo, Diego. Diego Pérez ha llegado en el careo muy elegante, como en los años 60. Él decía, quería estar a la estética de los 60, como se peleaba solo con los nudillos, sin ningún tipo de protección. Se despide de su hijo. ¿Conoces tú cuál es el nivel de experiencia de Diego Pérez en el boxeo? Sí, bueno, Diego ha tenido experiencia media adquirida porque su padre fue boxeador. Ah, perfecto. Entonces, sabe cómo se debe mover dentro del boxeo. Pero bueno, también ha sido un muy buen hipoxista y sabe tirar buenos golpes. La preocupación que yo le veo es la distancia que tiene Orlando Medina, que tendrá que cerrarse mucho para que no pueda entrarle tantos golpes. Vemos también a profe Henry Montenegro dándole un poco de indicaciones. que seguramente hará de su esquina. Sí. Vamos a ver qué resulta esto. Ahora la revisión de la comisión. Veamos que ojalá las uñas estén cortadas. Oye, si te diste cuenta, al momento de enfocar las manos, los nervios empiezan a hacer efecto, ¿no? Bueno, los nervios, creo que antes de entrar, justamente ahora veía uno de los típicos memes en las redes sociales. No sé si sea una, muchas veces son falsos, ¿no? Pero este era George Foreman, monstruo el tipo a nivel mundial, que decía que siempre sentía nervios antes de subir a una pelea. Y creo que ese poquito de nervios, esa adrenalina que se siente es bueno, ¿no? Te pone listo y, bueno, tienes nervios hasta que se intercambia el primer par de golpes. Entonces, cruzaron los golpes y en ese momento te asientas y... Otro uniformado a la jaula de Ema, el Diego Pérez. Forma parte de la policía municipal de la ciudad de Ambato. Vamos a hacer historia en esta noche. Por primera vez aquí en Ecuador, se le va a dar una pelea de boxeo a puño limpio, más conocido internacionalmente como Mare Nucle. Ahora sí, grabas y caballeros, vamos a empezar con este compadre espectacular. Y empezamos ahora. La gente... ¡En la esquina! ¡Expectante! ¡Expectante! ¡Roga! Con 30 años de edad, 70 kilogramos de peso, con 1,83 metros de estatura, con un récord profesional, cero peleas ganadas, cero perdidas y cero empatadas, está en su debut en esta noche, representando a Ecuador, señoras y señores. Recibamos con un fortísimo aplauso a... ¡Orlando Medina! ¡Orlando Medina! ¡Y en la esquina azul! ¡El guerrero de mi batalla! ¡Con 37 años de edad, 72 kilogramos de peso! En primera fila tenemos la presencia de Gorky Rodríguez. Gorky, ¿cómo estás? ¿Cómo ves esta pelea? Empiezas a hacer historia nuevamente. Sí, hermano, bueno. Esto se hace justamente por hacer algo diferente. Creemos diferenciarnos de todas las ligas que existen en Sudamérica. Y pues bueno, el bar knuckle está, hermano, tomando posición en el mundo, hermano. Vemos cómo en Estados Unidos está sobresaliendo esta modalidad, esta disciplina. También vemos que en Europa está pasando lo mismo. Bueno, entonces, hermano, tenía que pasar aquí. Créeme que esta pelea yo creo que va a llamar mucho la atención. Hay mucha diferencia de tamaño. Mira tú. Diego Pérez es bajito, pero bueno, tiene un corazón enorme, tiene experiencia. Y bueno, pues como le ves a Orlando Medina, Orlando Medina es un boxeador, netamente boxeador, pero le lleva creo que 15 centímetros de estatura, muchísimo más alcance. 10 centímetros. Imagínate. Vamos a ver qué es lo que pasa, hermano. Pero lo que se quería hacer es historia, ¿no? Y creo que lo estamos logrando. Las esquinas listas, los jueces listos. Así que el profesor Iván Jarrín está como árbitro de esta pelea. Arrancó. Vamos a hacer historia. Ah, la mano derecha, adelante. No, no. La mano derecha. Adelante de Orlando Medina, zurdo. Vamos a ver cómo le va a Diego Pérez. Diego Pérez girando hacia el exterior, sabiendo cómo moverse contra un zurdo. Difícil es pelear con un zurdo. Mira que soy zurdo. Hiriéndose. Mucho, mucho estudio, mucho estudio en este momento. Intentó meter un cruzado. Ah, Pérez. Muy bien. Conectó ambos golpes, ¿no? Conectó los dos. Ambos peleadores pacientes, saben lo que están haciendo. Dostando aprovechar su distancia, Medina. Su alcance. Pero va muy bien. Dos jobs, ¿no? Sacó la cabeza. La distancia funciona en medida de si es que conecta. Pero de ahí el movimiento de Diego es muy bueno. Tiene un muy buen cabeceo para poder esquivar los golpes rectos que quiere tirar Medina. Y los cruzados, pues, bueno, ha logrado sacar y cambiar el ángulo de mejor manera. Pérez sabe lo que está haciendo. Pérez se retira del alcance de su oponente y a la vez está lanzando directos con la derecha al cuerpo. Como hace un momento lanzó. Pérez sabe lo que está haciendo. Y está bien sentado. Ahora mete la mano derecha. Al surto se le gana con la derecha. Y mira, cambió de guardia. Ahora Medina, por un instante, tuvo la pierna izquierda adelante y busca también el directo de izquierda. Sí, pero creo que eso pasa mucho en los boxeadores, ¿no? Sí, poder cambiar y dejar la pierna adelante. En el kickboxing, dejas tu pierna adelante y te la van a comer. Aquí, pues, en el tema del box, creo que puede tener esa facilidad, esa libertad, por decirlo de alguna manera. Es la mano derecha por debajo. Demasiado baja. Sé que Medina parece que no topó tanto el abdomen, sino un poquito más abajo. No hay marcelidad. Ahí están dentro del alcance de Medina. Medina podría tener un poquito de ventaja si lanza, pero Pérez retrocede bien. Esa mano izquierda es peligrosa. Muy bien, Diego. Muy bien, Diego. Tratando de encontrar ese jab con un gancho por encima. Conectaron un poquito ahí. Tiempo. Se acaba. Muy bien. Esta pelea está apacada a cinco rounds de tres minutos cada uno. Sí, oye, mira que, si mal no recuerdo, creo que parte de las reglas, posiblemente me equivoque porque también estoy medio empapándome del asunto, es que es de dos minutos. Sí, pero posiblemente hoy le aumentaron un minutito más. No sé cómo se dan las reglas. ¿Puede ser acá en la información? No, 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 la información está correcta. Los combates dicen tres minutos. Dicía que lo que había leído, medio investigando el asunto, era que se... Ah, normalmente se hacían a dos. Hacían a dos, sí. Vemos muy relajado ahí a Medina, con buen físico, no respira fuerte. Pérez ha decidido tomar su descanso de pie y recibe desde afuera las instrucciones de su esquina. Diez segundos. Mira que la altura para Medina parece que no está haciendo media. No fue tanta ventaja. No, Pérez bien. Pérez sabe lo que está haciendo ahí. Hasta ahora ninguno de los dos ha podido conectar un golpe decisivo y los dos hicieron una pelea pausada, técnica. No se lanzaron como locos. Ambos están boxeando más de manera técnica. Busca con el directo de izquierda. Medina. Tiene un jab rápido también, mira. Y lanza ese cruzado, pero Pérez lo ve venir y lo esquiva. No ha logrado conectar con la izquierda. El péndulo del... Uy, casi. Uy, le contestaron también. Creo que perdió un poco el balance Pérez más que aguantar el golpe. Qué brazo. Empezó. Muy bien. Se soltaron un poco. Está cortado. Pérez cayó. Cayó. Pérez. Esa mano izquierda directo. Sí. Le conectó directo esa mano izquierda. En un momento en el que el... Diego Pérez se cerró. Ahora nuevamente. Se levanta, recibe la cuenta. Ahí vemos la repetición. Ahí vemos. Le conectó. Ah, el golpe en la cabeza fue. Fue en la cien, me parece. Sí, sí, sí. Y creo que le abrió. La cabeza, le abrió. Y creo que le abrió la cabeza. Ya se la... ¡Cierto! 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 Se animaron a conectar más, mucho más. Se acabó el round de estudio definitivamente. Ahora se dedicaron a intercambiar. Nuevamente. Ya un poco más aguerridos. También mira que tiene un corte en la boca Medina. Sí, pero claro, lo más llamativo es ver el corte de Diego. Bueno, parece que es un corte en la cabeza. Entonces la sangre obviamente va a correr y va a ir hacia el rostro. No necesariamente eso demuestra un daño alto. Muy bien. Cayeron ahí. ¿Qué pasó? Los dedos a los ojos se quejan. No, no, no. Resbalaron. Se queja la pierna. ¡Cierto! 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 La rodilla parece. Sí. Se queja de la rodilla. Hubo un resbalón, hubo un resbalón. En el momento en el que resbaló, se torció la pierna. Hubo un resbalón. A ver, veamos en la repetición. Obvio un resbalón. Lo perseguía. Se empujan. Algo pasó con la pierna cuando caía. Se toma la rodilla. Sí. Sí. Un resbalón. Qué pena que por lesión de uno de los peleadores se acabe este combate. Este segundo round salieron mucho más a atacar. En un round en el que no se mantuvo tanto la técnica como en el primero. Y se conectaron fuerte ambos. Por momentos cayeron ambos. Y Diego Pérez se llevó la peor parte en lo que se refiere a cortes. Porque también le tumbó a Medina. Pérez le conectó un buen gancho y le tumbó. Que si no, no hubiera pasado esta caída, este resbalón. Digo yo, no podemos observar los detalles. Pero para mí creo que fue un resbalón que hace que su pierna tenga alguna contractura, alguna cuestión. Que se termina esto, desafortunadamente. Pero bueno, o sea, Diego Pérez quería hacer historia. Llegó a hacer historia. Forma parte de los primeros que empezaron a hacer balón en este país. Un aplauso para Diego Pérez. De Team Pérez de la ciudad de Ambato. Un guerrero completo. Y bueno, Orlando, creo que con mucha más experiencia del box. Sí, como lo anticipábamos, sin guantes la posibilidad de un corte aumenta muchísimo. Nosotros es el tobillo, la rodilla, algo le pasó en la pierna a Diego Pérez en ese momento. Y se acaba la pelea. Sin guantes, bueno, la posibilidad de cortes aumenta mucho. Diego Pérez tiene un par de cortes. Que muchas veces puede ser un corte muy pequeño. Pero en la cabeza sangra mucho. Y como está en la parte superior, cae hacia el rostro. Y vamos a ver la repetición de nuevo. Mira, 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 esos zúperes que entraron. Veamos si en esta toma se alcanza a distinguir. No, ese fue el knockdown. Pero mira que conectó perfecto. Ahí inició a corretear. Algo pasó ahí, no sabemos exactamente qué pasó. Cae, cae sobre su rodilla. Cae sobre su rodilla. Bueno, gracias. Escuchémosle a Diego Pérez. Bueno. Me voy. Estoy contento. Me voy. Recordando la primera vez que Emma me dio las puertas. Cuando peleé con Ricardo Centeno como hace seis años atrás. Y tengo el orgullo de irme de la misma jaula de Emma. Dios le pague a Gorky. Dios le pague a todos. La meta de ese chaval es una vez más. La función es de la vejez a la rodilla. Ya la tengo en mil pedazos. Y se me fue ahí. La rodilla. Gracias. Les agradezco. Les quiero mucho. Gracias a todos. A mi pequeño hijo que está ahí. Gracias. La despedida de un grande haciendo cosas grandes. Amor. Voy a la casa. Amor. Llego a la casa. Muy bien. Esto es alegría, ¿no? Yo creo que lo que pasa dentro de la jaula se queda ahí. Y creo que van a salir. Y el ganador de esta pelea por noca o técnico es la esquina roja, Orlando Medina. Bien, Medina mostró que sabe boxear. Hizo una pelea técnica en el primer round. Y en el segundo round, cuando Pérez le puso presión y le atacó, conectó un par de veces de manera muy certera. Pero yo creo que hay un desfase, ¿no? Porque cómo salió, escapó de los golpes de Pérez, no había mucha técnica, ¿no? O sea, fue simplemente salir correteando, en vez de, creo yo, desde viéndolo todos desde lejos, como decimos, cambiar el ángulo, tratar de salir, pero no. Pérez trató de salir hacia afuera, mira cómo él gira, pero de todas maneras, Pérez puso bastante presión y alcanzó a conectar por ahí fuerte. Estamos yendo ahora la repetición, vamos a ver si lo conectó. Ahí, ahí conectó fuerte Pérez. Lo obligó a salir. Ok, no sé, algo que usted tenga que decir en esta noche. Bueno, este muchacho tiene 19 años. Esos uppercuts. Y esto recién comienza. El que quiera retarlo en 70 kilos, pues está dispuesto a pelear. Va a haber cinturones y vamos a lanzar la primera liga de bar knuckle en el país. Así es que un aplauso para Orlando Medina. Mira, se inaugura oficialmente la liga del bar knuckle en este país. Y el primer ganador de esta modalidad, Orlando Medina. Bueno, entramos ya en la recta final.